¡Suscríbete al canal! Con su gentil sintonía. Así es, lamentable, lamentable porque cada vez hay más muertes violentas. Quisiéramos informar aspectos positivos, pero esto es lo que está ocurriendo en el país y no podemos cerrar los ojos a esta lacerante y dolorosa realidad. Y con este tipo de informaciones arrancamos. En el Cantón La Libertad acribillaron a alias Ñoco. El hecho se registró la noche de este martes cuando los sicarios, en una persecución, lograron alcanzar a su víctima y le dispararon a quemarropa. El hombre quedó gravemente herido y fue llevado hasta un hospital donde solo comprobaron su deceso. La policía montó un operativo para tratar de dar con el paradero de los sicarios. La noche de este martes, una muerte violenta al estilo sicariato, se registró en el Cantón La Libertad. El hecho habría ocurrido después de una persecución que inició en la ciudad de la Jaime Roldós. La víctima, identificada como Pedro Wilmer Suárez Basilio, alias Ñoco, de 36 años, se movilizaba en una motocicleta y los asesinos en un auto y una camioneta. Los sicarios lograron alcanzarlo varias cuadras más adelante, donde lo acribillaron. Primero se escucharon los tres, 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 después como cuatro para allá, pero nosotros no salimos porque como siempre pasa lo mismo. Familiares llevaron al infortunado hombre gravemente herido hasta una casa de salud, pero por la gravedad de las heridas falleció a los pocos minutos. La policía inmediatamente montó un operativo para tratar de localizar a los causantes de este crimen. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Ocho de la mañana con cuatro minutos, Rosita Elena y amables televidentes. La información se genera en exteriores y es por ello que a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con Carlos Julio Gurumendi a propósito de una nueva muerte violenta en la parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil. Carlos Julio, detalles sobre esta nueva muerte violenta. Te escuchamos. Hola Luisa, Rosalena, amables televidentes, un fuerte abrazo para todos ustedes. Así es, estamos en Pascuales, parroquia del cantón Guayaquil en el noroeste de la urbe. Oiga, ayer, mientras el sujeto de 26 años salía de ese asadero de pollo que está en la esquina, degustando una comida, se dirigía allá a su domicilio, a pocas cuadras de aquí, fue abatido por dos sujetos que llegaron en una motocicleta. No le dijeron nada, solamente sacaron sus pistolas, le dispararon ocho indicios balísticos, la policía recopiló en el área y quedó tendido entre la vereda y la calzada. Los familiares se percataron de la situación, fueron avisados sobre este lamentable suceso, llegaron, quisieron darle los primeros auxilios, pero lamentablemente el hombre murió. Aún no se conoce si tiene o no antecedentes, la policía está investigando eso, qué pasó, por qué lo mataron, todos esos detalles, la policía lo dirá en las próximas horas. Pero nuestro compañero Charlie Pinsa ha preparado un reportaje sobre esta nueva muerte violenta presentada aquí en Pascuales bajo el estilo de sicariato. Veamos. Su cuerpo quedó tirado entre el bordillo, la vereda y los gritos de los testigos. Luego intentaron llevarlo hasta un hospital, pero quedó en media calle sin vida. Rodeado de familiares y amigos, en donde paramédicos les informaron que ya no tenían signos vitales. La Policía Nacional inició el procedimiento legal en un nuevo crimen, que se había registrado en Paquicha, en Pascuales, al norte de Guayaquil. Según versiones recabadas por los agentes, Clayton Fernando Marín había salido de un asadero ubicado en plena esquina, cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta. Uno se bajó y aprovechó la oportunidad para asesinarlo, y dos adolescentes quedaron heridos. Habían casquillos calibre 9 milímetros en la calle y la vereda. Encontraron más de 10. En ese barrio donde hace pocos días, sujetos de una agrupación delictiva lanzaron un explosivo contra la puerta del mismo negocio, y otra banda valió una despensa, donde los propietarios se han resistido a las extorsiones. Aunque por aquí descartaban que ese crimen esté relacionado con el otro tema peligroso, criminalística cordonó la escena hasta realizar todos los levantamientos, donde los moradores no saben qué más podría pasar, por lo que ha sucedido en tan solo dos semanas por ese sector. Y así finalizó el procedimiento en Pascuales, donde se espera que la dinastía otorgue más información de este asesinato en las próximas horas. Un hecho violento que por aquí le quitó el sueño a más de uno, por ese barrio donde esperan que ya no ocurran más hechos de peligro, frente a sus casas. Y bien, como Charlie Pisa acaba de mencionar en ese reportaje, el hecho violento que dejó a una persona fallecida, dejó también a dos heridos quienes fueron trasladados hasta una casa de salud, y lo que se conoció es que están fuera de peligro. La policía sigue en este punto, dando su resguardo policial, está el camión de la unidad móvil de atención ciudadana de la institución del orden. Sin embargo, quienes habitan en el sector piden mayor resguardo, y en especial los dueños de locales comerciales, porque se nos han dicho que muchos han tenido que cerrar sus puertas ya, debido a las extorsiones que reciben por parte de estos miembros de dos organizaciones que se disputan el territorio por la venta y el tráfico de droga. Eso está siendo también en análisis, en investigación por parte de la policía, al igual que algunas cámaras de seguridad instaladas en el sector, para verificar quiénes, cuántos asesinaron al sujeto de 26 años de edad. Todo esto bajo el estilo de sicariato. Preocupación en ese sector del noroeste de Guayaquil, específicamente en la parroquia Pascuales Cooperativa Azad Bucarán. Vamos a los estudios. Muy buenos días. Gracias, mi querido Carlos Julio, por tu completo informe. Más adelante restableceremos el contacto contigo, y ahora nos trasladamos a otro punto, hasta donde se encuentra Jorge Salazar, en el Guasmo Sur. Ah, bueno, ahora, del Guasmo Sur se va al Hospital del Niño. Está ahí para darnos importante información, cómo está la situación de la menor recuperándose. Buenos días, mi querido Jorge. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Metra se la ha dado a los exteriores del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante para contarles que en proceso de recuperación se encuentra la menor de siete meses de edad que recibió una bala aparentemente perdida. la madrugada de este lunes. Así mismo, para indicarles que, de acuerdo a la Policía Nacional, este caso no se trató de una confusión como se había comunicado en primera instancia, sino que aparentemente el gatillero, el delincuente, disparó con alevosía en el domicilio donde se encontraba la pequeña. A continuación, los detalles de este lamentable suceso. Este miércoles, Génesis Clara J.A. cumple siete meses de edad, milagrosamente tras sobrevivir a dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pierna. La madrugada de este lunes en la Cooperativa Cristal del Guasmo Sur, en Guayaquil. Las primeras indagaciones de Dinased revelan que el hecho fue dirigido, es decir, que el atacante disparó intencionalmente. Se conoce que el victimario se acercó a la ventana principal de la vivienda, movió la cortina y apuntó hacia la familia, detonando el gatillo. En el interior de la casa se encontraba Clara A., madre de la niña, y su padre, Romel J., quienes se dedicarían al comercio de verduras. Criminalística levantó en el lugar cuatro indicios balísticos. Se han roto todo este tipo de reglas o códigos que existen y van ya a afectar a lo más primordial del componente de una familia, que son los niños. Entonces, este tipo de agresión es la que pedimos que sea sancionada con todo el poder de la justicia. Como sangraba en el pecho, fue trasladada hasta la maternidad del Guasmo, donde los médicos verificaron que tenía orificios de entrada y salida. Luego la llevaron al Hospital Francisco y Casa Bustamante, donde permanece bajo pronóstico reservado. Desde que ocurrió el suceso, la vivienda permanece vacía. Las evidencias del hecho sangriento continúan allí. Por su parte, los moradores del sector están impactados tras conocer lo ocurrido. Ahora los agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas recopilan información para dar con la identidad y el paradero del agresor. Informó Maite Morán. Ustedes tenían conocimiento que solo en esta casa de salud, Francisco y Casa Bustamante, han sido trasladados, ingresados, más de 20 menores de edad que recibieron impactos de balas de armas de fuego solo en lo que va del presente año. Repito, más de 20 menores. El caso más reciente es el de una pequeña que asimismo recibió un disparo mientras se encontraba en su domicilio en compañía de sus progenitores. Aquí los detalles. Luego de 48 horas de haber sido ingresada al Hospital Francisco de Casa Bustamante de Guayaquil, la pequeña Kenji, de 6 años de edad, quien fue víctima de una bala perdida, fue intervenida. Los galenos procedieron a extraerle la bala que la tenía alojada en la espalda. Su madre asegura que la demora se dio porque existía un problema con la documentación entregada por la Fiscalía. Solamente por un papel que tenía el nombre del hospital mal, mal, mal escrito y por eso no me la quisieron intervenir a la niña. Mi hija ya fue intervenida, gracias a Dios está bien. Ya ayer la bebé ya entró al quirófano en la noche cuando ella ya tenía programada su cirugía a las 4 de la tarde. Del fin de semana. Del fin de semana. Gracias a Dios no le comprometió ni un órgano. Ella está comiendo, dice que ella se siente feliz porque ya no le duele. Casos como el de la pequeña Kenji son atendidos en esta casa de salud especializada en infantes. La doctora Patricia Parrales, directora asistencial del Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante, manifiesta que ellos ponen en marcha un protocolo. El protocolo de atención es hacer la recepción del paciente en el servicio de emergencia en un lugar que no conocemos como unidad de choque. Esta unidad de choque es justamente el lugar donde llegan los pacientes en estado delicado de salud y nosotros, dependiendo de las condiciones clínicas en que llegan estos niños, procedemos a hacer efectivamente su respectiva atención. En este hospital se atiende a pacientes desde recién nacidos hasta los 15 años de edad de varias ciudades y provincias e incluso que son derivados de otras casas de salud. Las condiciones en que ellos llegan también son variables porque va a depender efectivamente del tipo de lugar donde fue recibido el impacto. Y realmente lo que siempre tratamos es de proveerle, como se dice, garantizarle la atención de salud en la emergencia. En el 2021 se atendieron a 21 infantes víctimas de armas de fuego y en lo que va del 2022 la cifra incrementó a 29 casos, informó Carlos Julio Gurumet. Y este tema de los menores de edad que reciben impactos de bala a veces perdidas, a veces que salen de armas de fuego de sicarios que actúan con alevosía contra los menores es algo que tiene sumamente preocupados a los padres de familia acá en el puerto principal por la manera cruel con la que están operando los delincuentes hoy en día. Quienes no contemplan la presencia de bebés, de niños, de adolescentes, sino que al momento de ejecutar a sus víctimas disparan de una manera indiscriminada afectando a terceros. Por ejemplo, en distritos como Pascuales, Sesteros, Sur, los oficiales a cargo de estas zonas de Guayaquil han indicado que al menos los fines de semana se registra mucha presencia de niños en la vía pública a altas horas de la noche lo que los convierte en blanco fácil, vulnerables, por lo que se recomienda a padres de familia o a los tutores a quienes se encuentren a cargo de los niños hacerlos ingresar a sus inmuebles al menos cuando sea pasada las 20, 22 horas. Porque lastimosamente han informado que en muchas ocasiones los padres están nivando a fuera de sus casas y ahí están los niños jugando a esas horas de la noche en lugares, repito, en distritos conflictivos donde con frecuencia ocurren enfrentamientos balaceras y que los pequeños, por su inmadurez, por su inocencia, poco hacen para ponerse a buen recaudo al momento de estas novedades. Pero la pregunta es ¿y qué más se puede hacer cuando las balas ingresan a los domicilios? Como fue el caso de los menores, los niños baleados este fin de semana en el suburbio, en el Guasmo y en la cooperativa San Francisco, los pequeños fueron impactados por los proyectiles mientras estaban descansando en sus hogares. Allí ya es algo casi, casi que imposible de evitar, pues, están dentro de sus casas en compañía de sus padres. Tratemos de conversar, si se puede, con los familiares y pequeños que se encuentran acá en este hospital, en los exteriores de la Casa de Salud, por otras razones ajenas a las que estamos en este momento tratando. Amigo, buenos días. ¿Qué opina usted de los niveles de inseguridad, de violencia, que enfrenta hoy en día Guayaquil, donde ya ni los niños se salvan? En ese caso, mi estimada está muy, demasiado fuerte la situación y la delincuencia, uno no puede andar confiadamente, hoy en día en las calles y nomás, porque por todos lados está la delincuencia haciendo sus pechorías. Usted tiene hijos pequeños, de repente sobrinos, ¿cómo hace para cuidarlos? ¿En el lugar donde vive o cuando asiste a algún lugar un poco peligroso? Nosotros, yo vengo de parte de Leja, vengo de Lomas Argentinos, y hoy en día me vengo a una consulta de mi hija aquí en Guayaquil, pero de igual, hay que andar con precaución por la situación que está viviendo el país, hoy en día. Gracias, caballero. Amigo, buenos días. ¿Qué opina de este tema de los niños aliados? Más de los días se escucha por todos lados, ya que los sicarios no consideran la presencia de los pequeños el momento de cometer sus pechorías. Ya, varón, esto tiene que cumplirse, varón. Esto es bíblico, mi hermano. Dice que el amor del hombre se enfriará, varón. Y esto es lo que sucede, mi hermano. Esto es lo que sucede a través de lo que vivimos en esta tierra, mi hermano. No hay de otra, varón. Gracias, caballero, por su opinión. Bueno, es entonces el reporte, es lo que pasa acá en los exteriores del Hospital del Niño Francisco de Casa Agustamante, en el centro de Guayaquil. La mayoría de los casos, cuando los pequeños son alcanzados por balas perdidas, repito, a veces no perdidas, a veces disparan con alevosía contra los pequeños, son traídos acá a este sanatorio. Sin embargo, también hay otros hospitales para niños que son privados, o también las clínicas, donde en casos minoritarios también son trasladados los niños cuando se convierten en víctimas colaterales de esta ola delictiva, de esta escalada de sicariatos que se registran en el puerto principal. Ese es el reporte. Queridos compañeros, ustedes continúan con más en estudio. Buenos días. Buenos días. Gracias por ese completo reporte, Jorgito. Volveremos contigo más adelante. Ahora quiero contarles que un hombre de 22 años de edad que poseía antecedentes penales fue asesinado a tiros en Milagro, provincia del Guayas. En el lugar del crimen se encontraron 13 indicios balísticos. Jefferson Jonathan Chicalazo, de 22 años de edad, fue al sector de las piñas del Cantón Milagro con el fin de visitar a su abuelo. Sin embargo, no logró llegar a la vivienda porque fue interceptado por dos sicarios que le dispararon desde una motocicleta color negra. Con la esperanza de salvarle la vida, familiares lo trasladaron en una camioneta hasta el Hospital León Becerra, donde solo se confirmó su deceso. En el lugar del asesinato, los agentes de criminalística recolectaron 13 indicios balísticos. Dentro de la verificación tienen un antecedente por tenencia ilegal de arma. Tal vez ajuste de cuenta, estamos verificando, las unidades especiales están realizando el levantamiento de información. La primera hipótesis del crimen sería por un ajuste de cuentas. Informó Maite Morán. Más adelante, les informaremos que sicarios asesinan con varios disparos a policía en servicio pasivo dentro de una camioneta sin placas en Quevedo, provincia de Los Ríos. La información en detalle más adelante. Ocho de la mañana con veinte minutos, imágenes en pantalla en Sauces 9, cuando una pareja intenta ingresar hasta su domicilio, pero es sorprendida y amenazada por un delincuente con arma en mano que intentó robarles. Por fortuna, ellos lograron entrar a tiempo y de esta manera no se convirtieron en víctimas de un nuevo atraco. Esto ocurrió en la ciudadela Sauces 9 al norte de la ciudad de Guayaquil, donde la inseguridad campea como en el resto de zonas del puerto principal y de la zona 8. Miren que este delincuente fornido con el arma escondida en la cintura la saca para amedrentar a esta pareja justo en el instante en que se disponían a ingresar a su vivienda. Vean lo que ocurre. La gente no está segura en ninguna parte. Vean a este manganzón delincuente armado queriendo intimidar a esta pareja que gracias a Dios Rosita Elena y amables televidentes pudo ponerse a buen recaudo en su casa. Por fortuna la jovencita pudo abrir la puerta rápido porque en ese momento presa de los nervios cualquier persona a lo mejor y hasta se le traba ahí la llave pero pudo ingresar a tiempo con la persona que le acompañaba cosa que no pasa en otras ocasiones Luisa me acuerdo que la semana pasada contigo mismo comentábamos acerca de otro hecho donde así mismo fue estaban en la puerta pero ese tipo ingresó al condominio los persiguió y les robó aquí no logró entrar ahora lo que yo digo es que a lo mejor y no tenía balas digo yo porque a veces esta gente tú sabes cómo es incluso saben traer armas de juguete por supuesto entonces con eso los amedrentan y a veces esta gente también como está producto de las sustancias sujetas a fiscalización han consumido droga actúan de una manera que uno no se espera corrieron con suerte definitivamente la mano de Dios estuvo ahí para protegerlos porque no sabemos si era arma de juguete era arma de verdad si tenía balas si no tenía balas pero en todo caso gracias a Dios no les pasó nada pero mira tú el momento de incertidumbre que vivimos ya prácticamente dos años ese momento se ha hecho durante dos años porque tenemos una situación crítica a nivel nacional no solo con las muertes violentas sino con los robos y los asaltos que son constantes pese a los esfuerzos que hace la policía nacional y ojalá que todas las estrategias que está adoptando el gobierno en algún momento se logren ver esos resultados por beneficio de toda la comunidad quiera Dios que así sea quiera Dios que así sea porque de lo contrario vaya no nos queda sino encomendarnos al todopoderoso porque definitivamente estos delincuentes tienen cada día mayor desparpajo mayor avilantez mayor alevosía actúan muchas veces sin piedad sin misericordia a ellos no les importa nada lo único que quieren es apropiarse de los bienes ajenos matar asesinar a cambio de unas cuantas monedas dinero que obtienen muchas veces desafortunadamente dinero manchado de sangre yo me pregunto y es que esta gente lamentablemente no tiene ni conciencia y buscan el pretexto y la excusa apropiada para poder seguir delinquiendo tenemos otro asalto también en la ciudad de Machal la provincia de Loro allí tenemos mira tú a este ciudadano como lo despojan de sus celulares y le disparan incluso están disparando lo amenazan Rosita Elena mira que terrible lo amenazan pero con un arma en la mano donde ellos se sienten fuertes y prevalecidos se le arrebatan el canguro donde seguramente este ciudadano tenía dinero y sus documentos y también la chompa y creo que también le revisan los bolsillos y el joven no le quedó otra alternativa que entregar todo porque si no le podían haber dado un tiro mira tú ahí va la imagen de nuevo se le arranchó el canguro el busto que tenía ahí la chompa mira tú se le llevan y están los tres sin casco yo no sé tiene placas igual la motocicleta el uno solo el conductor tenía casco el otro se va tapando con la gorra y con la mascarilla y el otro con la capucha se tapa para que no les vean porque por todos lados hay cámaras de seguridad gracias a Dios a este jovencito no le pasó nada y ya pues no le quedó más alternativa que entregar porque de lo contrario le podían haber matado tres pillastres armados tres en moto como es que pueden circular tres en moto con los rostros cubiertos apenas con la mascarilla tres hombres jóvenes yo creo que esos hombres no tienen más allá de 25 años y este pobre hombre trabajador con su canguro no lo veo pues que anda de lujo es un hombre que se ve humilde sencillo trabajador pero que lamentablemente es despojado de sus pertenencias por estos tres pillastres por estos tres desalmados delincuentes que con arma en mano se sienten pues que tienen ellos el poder y el control y de hecho lo tienen pero ¿qué pasa? yo hasta ahora y eso me apena muchísimo no escucho a los organismos de derechos humanos ni a ninguna comisión salir a hacer un pronunciamiento al favor de las pobres víctimas de los asaltos de los asesinatos de los crímenes pero tocan a un delincuente y ahí si saltan como lisas y automáticamente empiezan a demandar y a reclamar y a exigir el respeto para el derecho de los delincuentes asesinos de los criminales y de los sicarios pero de la gente de bien lamentablemente Rosita Elena y hay que decirlo y puntualizarlo nadie ha salido hasta ahora a reclamar por los niños muertos que ya son más de 40 durante estos hechos violentos en lo que va de este año nadie ha salido a reclamar por las 156 o 157 víctimas que han perecido solo en la zona 8 nadie se pronuncia por este pobre ciudadano al que despojan de su dinero de sus implementos viendo que es un hombre del pueblo un hombre trabajador ahí los derechos humanos están en silencio sepulcral no dicen nada pero tocan a uno de estos delincuentes les aruñan o les arrancan una hebra de cabello y mira arman ruedas de prensa convocan a todo el mundo salen más indignados que los hijos del yugo pero en favor de la gente de bien lamentablemente no hay un solo pronunciamiento los únicos que procuran protegerlos son los uniformados de la policía nacional que lamentablemente también están expuestos porque resulta que los delincuentes están mejor armados y mejor dotados que la propia policía tanto así Rosita que incluso a la propia policía en sus destacamentos y en sus narices se les roban las armas preocupa la situación definitivamente ahora viendo con detenimiento esto Luisa se ve como esta gente le apunta directo a la cabeza y no conforme con llevarse el canguro el dinero regresan a revisarle y a rebuscarle los bolsillos y luego se van y el que estaba atrás le apunta nuevamente en la cabeza o sea lo tienen atormentado al hombre de principio a fin y él se tiene que quedar quietito sin hacer nada ni siquiera poder gritar y pedir auxilio por temor a que le den un tiro en la cabeza Dios mío se salvó este hombre mira que se quiso agachar creo a coger algo que se había caído y esta gente viene y le despoja de absolutamente todo tanta maldad Dios mío no lo puedo creer vamos a 31 minutos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social suspendió el servicio de call center para agendar citas médicas esto debido a un inconveniente de pago lo que ha generado como es lógico pensar malestar en la ciudadanía y aunque la entidad ha recomendado tomar turnos por la página web los usuarios tampoco lo han podido hacer veamos fue así como intentamos tomar un turno para agendar una cita médica en el IES lo hicimos como normalmente cualquier usuario lo haría llamando al número 140 pero esta fue la respuesta estimado usuario le informamos que el servicio ha sido suspendido sí tal como lo escuchó este servicio está suspendido es así que salimos a las calles a los exteriores de los hospitales del IES a conversar con los afiliados y todos muestran su molestia y preocupación porque no pueden obtener citas en el seguro a través de llamadas telefónicas deberían agilitar esos trámites porque en verdad o sea yo también quise sacar citas médicas y no he podido hay mucha gente que está necesitada de atención y no dan turnos y peor ahora sin el concentro sin embargo que se haya suspendido este servicio tiene una razón así explica el director del seguro de salud del IES Daniel Rodríguez tenemos un un pago pendiente por servicio de alrededor de tres millones ochocientos que tiene que generarse mediante un convenio de pago deuda que según Rodríguez nada tiene que ver con actual administración pues desde años atrás se tenían estos inconvenientes afirma es un problema que viene ya un largo tiempo tres años como le digo y lo que estamos haciendo es solucionando y la cosa se va a solucionar lo más rápido posible y si bien las autoridades informaron que mientras esté suspendido el call center se puede acceder a una cita médica a través de la página web del IES lo intentamos ingresamos a una cuenta seleccionamos la provincia el sector y la especialidad primero seleccionamos medicina general pero fue imposible acceder a un turno y menos aún cuando intentamos agendar una cita con un especialista en ginecología es así que se comprobó una vez más el malestar de la ciudadanía no sé que hayan tenido algunos problemas si es que estábamos sin servicio de call center y todo el mundo se volcó al uso del agendamiento vía web seguramente va a tener algunos problemas por saturación del mismo lo cierto es que según la autoridad del IES este inconveniente se solucionará durante los próximos días pues ya se han dado todos los pasos legales incluyendo un proceso de mediación para cancelar los haberes adeudados informó Ismenia Solorzano amigos televidentes por la conmemoración de los 487 años de fundación de nuestra querida ciudad a partir de hoy pondremos a su disposición una serie de eventos que existen para celebrar a lo grande las fiestas julianas aquí uno de estos eventos para celebrar a Guayaquil les recordamos el desfile náutico el río Guayas es mi destino fecha sábado 23 de julio a las 14 horas 30 en el malecón Simón Bolívar 8 de la mañana con 39 minutos como Giovanni Raúl Giler Melo fue identificado el policía de servicio pasivo quien fue asesinado por un sicario dentro de una camioneta sin placas en el cantón Quevedo provincia de los ríos de forma preliminar se conoce que sujetos lo interceptaron y descargaron al menos 28 disparos contra el vehículo en el que se movilizaba el ahora obsciso trabajaba en Cuenca y vivía en Quevedo al momento se desconoce el móvil de este asesinato aunque en la escena del crimen se encontró una carta con amenazas 8 de la mañana con 40 minutos y ahora les comentamos que representantes de varias agrupaciones de personas con diferentes discapacidades realizaron un plantón en el exterior del parque centenario en el centro de Guayaquil el motivo de la concentración fue exigir a las autoridades ser escuchados pues afirman atravesar un alto nivel de desempleo a muchos de ellos luego de la pandemia no los volvieron a contratar ni en el sector público ni en el privado por lo que piden que se respete la constitución y otras leyes que los ampara 8 de la mañana con 41 minutos el nacimiento de un niño siempre es motivo de alegría para todo hogar pero que sucede cuando las capacidades del niño son distintas al resto y su proceso de aprendizaje y adaptación se torna distinto a continuación conoceremos la historia de una madre cuyo pequeño hijo fue diagnosticado con el síndrome de Asperger ¿cómo lo ha enfrentado? veamos tiene cinco años y nueve meses corre juega se divierte como cualquier infante sin embargo su progenitora detectó que algo lucía diferente en él cuando apenas tenía dos años de edad desde ese momento se dedicó a llevarlo de terapia en terapia hasta que un médico dio con el problema su hijo fue diagnosticado con el síndrome de Asperger el cual se trata de un trastorno del comportamiento similar al autismo que afecta la capacidad de socializar y comunicarse con efectividad bueno se me vino el mundo abajo y de ahí yo pues lo acepté entonces yo dije no esto es una prueba que me manda Dios aunque por momentos se quedaba pensando sin saber qué hacer o hacia dónde llevar a su pequeño Dante ya que sólo conocía de centros particulares y el costo se escapaba a su presupuesto las terapias por ejemplo si usted va a particular son caras son en las terapias duran 20 minutos aprovechando la existencia de su seguro social decidió separar cita mediante la página en internet así se dio inicio a una serie de consultas que la llevaron a visitar sitios que nunca imaginó yo la llevé a consulta con pediatría no tenemos que evaluarlo entonces él ya me transfirió en neurología en psicología psiquiatría electrocardiogramas le mandaron a hacer encefalogramas tag de cerebro un examen también que les hacen en los oídos para ver si escuchan bien todo eso lo enviaron hoy Dante cuenta con una evaluación que asciende al 46% de discapacidad intelectual sin embargo su rendimiento escolar es sobresaliente para matemática él es muy rápido para aprender él sí le gusta matemática él termina primero que los demás de acuerdo con el registro nacional de discapacidades a enero del 2022 existen 471.205 personas que a nivel de ecuador cuentan con algún tipo de discapacidad de esa cantidad 60.803 corresponden a menores de edad es decir de entre 0 a 18 años sin embargo la estadística solo hace referencia a quienes recibieron un diagnóstico y no incluye a quienes por desconocimiento o por cualquier otro motivo no acceden a esa atención en nuestra próxima entrega conoceremos cuáles son esas opciones gratuitas de atención especializada a los cuales usted puede acceder en caso de encontrar sospechas en sus hijos o de ser confirmada su condición informó José Morales ¿Dónde podemos llevar a nuestros niños con condiciones de discapacidades para estimular y fortalecer sus habilidades? Yo les dirijo usted haga esto haga lo de acá váyase primero consultar que consulta aquí Conozca los detalles en nuestra segunda entrega este jueves 21 de julio en la noticia en la comunidad 8 de la mañana con 49 minutos información de última hora compartimos con ustedes un comunicado del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social en donde se señala que finalmente ha sido superado ya el problema de la inhabilitación del call center Rosita Elena Claro que sí lo que dice específicamente es que se restableció este servicio para agendamiento de citas médicas a través de este número 140 y de esta manera los asegurados cuentan nuevamente con este canal para acceder a los servicios de salud el inmediato restablecimiento del servicio se logró gracias a la gestión de la actual administración que impulsó un convenio de pago con el proveedor para dar solución a este problema de anteriores administradores indica este comunicado recuerde que además del call center las citas médicas también se agendan a través de la página web www.ies.gov.es opción citas médicas en línea 8 de la mañana con 51 minutos imágenes del asalto perpetrado en la ciudadela Sauces 9 una pareja que iba a ingresar a su casa sorprendida por un delincuente armado que finalmente no logra su cometido ya que por fortuna la pareja logró ponerse a buen recaudo ingresando a su domicilio vean ustedes este sinvergüenza con el arma en mano la llevaba escondida en la cintura y intenta amenazar sorprende a esta pareja que por fortuna logró ponerse a buen recaudo pues logró ingresar hasta su vivienda dejando al delincuente armado con la nariz larga esto aquí en Sauces 9 pero lo que nosotros comentábamos la semana pasada dentro del propio condominio ingresaron los delincuentes y lamentablemente si le robaron acá se salvaron y precisamente por lo que está ocurriendo en las viviendas ahora les vamos a preguntar a ustedes amigos televidentes para interactuar para que interactúen con nosotros aquí en la noticia en la comunidad va la pregunta de este día usted se siente seguro en su casa respóndanos al whatsapp 096 958 5650 nuevamente 096 958 5650 usted se siente seguro en su casa sí o no y por qué cuéntenos también si algo le ha pasado en su domicilio nosotros lo vamos a comentar aquí en la noticia en la comunidad enseguida 096 958 5650 la verdad algunas personas ya nos han indicado que definitivamente no pero cada cual nos va a decir su opinión en breve claro que sí cuéntenos su experiencia son las 8 de la mañana con 52 minutos momento de salir de estudios nuevamente para entablar contacto con carlos julio grumendi quien se encuentra en la parroquia pascuales de la ciudad de guayaquil escenario de otra muerte violenta adelante con tu reporte carlos julio buenos días hola que tal muy buenos días así es seguimos desde la parroquia pascuales donde se presentó la noche de ayer un hecho violento bajo el estilo de sicariato la policía sigue investigando este lamentable suceso un joven de 26 años pero vamos a conversar con el capitán Javier Gaviria que está con nosotros capitán muy buenos días que información tienen por el momento sobre este hecho violento presentado la noche de ayer aquí en pascuales buenos días bueno el día de ayer las unidades preventivas llegaron acá al lugar de los hechos donde se solicitó la presencia de las unidades investigativas para que tomen el respectivo procedimiento ellos levantaron indicios igualmente sacaron información como oradores del lugar también explotaron cámaras de video vigilancia para tratar de esclarecer el hecho aún no se conoce el procedimiento lo nuevamente lo lo indico que le están tomando las unidades investigativas aquí nosotros estamos para dar el resguardo al sector estamos realizando patrullajes preventivos frecuentemente visitas a los locales comerciales y a ese punto viva referir hay propietarios de locales comerciales quienes denuncian los famosos vacunas aquí en pascuales se presenta tienen estadísticas bueno si tenemos casos de este modo extorsivo que es denominado la vacuna igualmente nosotros por eso mismo estamos realizando este servicio preventivo visitando a los locales frecuentemente igualmente nosotros como policías preventivos comentarios tenemos el portafolio de servicios donde está el local seguro nosotros todos los días recorremos los locales igual y verificando alguna novedad ¿cómo denuncias se han presentado ese tipo? bueno no tenemos en sí el numérico pero sí se han presentado y estamos tomando acciones y estrategias para frenar estos hechos delictivos de extorsión ¿por qué se debe? ¿a qué se debe ese ilícito que se forma aquí? bueno esa manera de extorsión ellos indican que van a dar seguridad y por esa seguridad ellos piden un rédito económico ¿son miembros de bandas? aparentemente sí son miembros de bandas donde están con este modo extorsivo ¿y se han identificado esas bandas? bueno eso ya le compete a las unidades investigativas realizar este tipo de investigaciones y dar con el paradero de estos extorsionadores muchas gracias capitán por esas declaraciones y por todo ese trabajo que está efectuando la policía en conjunto con la comunidad ahí vemos a elementos de la policía nacional quienes están quienes están prácticamente haciendo su control respectivo motocicleta carro liviano pesado en este sector de Pascuales con esta información amables televidentes compañeros vamos a despedir vamos a despedir este enlace vamos con más en los estudios buenos días son las nueve punto de la mañana quiero contarles que la policía nacional presentó a un detenido a quien señalan como implicado en el asesinato de dos personas adultas y dos niños hecho ocurrido el último fin de semana en el norte de Guayaquil el sospechoso tiene 17 años la violenta acción se reportó alrededor de la medianoche del sábado en la cooperativa San Francisco 2 norte de Guayaquil este suceso fue calificado como una cacería donde ingresaron de casa en casa matando a quien estuviera presente hasta encontrar a la persona a quien realmente buscaban ingresaron en busca de una persona adentro se dieron cuenta de los niños y acrillaron de ahí cambiaron de escena fueron a la casa siguiente y también ingresaron y asesinaron a la otra persona y de ahí más adelante cuando aparentemente ya ubicaron a quien tenían que encontrar ingresaron a ese domicilio también y lo asesinaron esa persona desde ese momento las autoridades emprendieron la búsqueda de los responsables hasta se ofreció recompensa para quien proporcionara información precisa sobre el paradero de los implicados en este hecho sangriento fue así como se logró dar con la ubicación de un sospechoso esta persona tiene 17 años es un adolescente se puso a órdenes de la autoridad competente quien dictaminó la el aislamiento preventivo aunque no se tiene certeza de que el muchacho sea el autor material del crimen si se tiene información de que estuvo presente en la escena estuvo en el lugar de los hechos estuvo consciente del evento criminal que lo realizó y que no dio aviso a las autoridades entonces lo que le compromete o lo vincula directamente con el hecho de acuerdo con el agente de la dinaset este suceso está relacionado a una tentativa de asesinato ocurrida en febrero pasado y que todo sería por disputas de territorio en donde vemos claramente el enfrentamiento de estas organizaciones delictivas que pretenden tener la hegemonía de su territorio de la distribución y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización informó José Morales amigos televidentes esas son imágenes de lo que ocurrió en el cantón la libertad de la provincia de Santa Elena vemos a este ciudadano que estaba ah no ese es el ladrón el que se baja en la parte de atrás de esa motocicleta va golpea el vidrio y se lleva ahí algo que había en ese vehículo miren ustedes nuevamente la acción de la parte de atrás de esa motocicleta color negra se baja este hombre que está de celeste y empieza a golpear el vidrio para poder me imagino abrir la parte de adentro a ver veamos de nuevo ahí está golpea 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 y abre abre la puerta para sustraerse me imagino que ahí había alguna laptop alguna tablet celular algo que se deja a la vista de esta gente inescrupulosa que lo que único lo único que sabe hacer es ganarse la vida a lo fácil robando mi querida Luisa claro que sí lamentable bueno vamos una vez más vamos una vez más con más información para ustedes adelante información de última hora nueve de la mañana con cuatro minutos nuevo caso de sicariato se registra hace pocos instantes en Pascuales allí se encuentra Carlos Julio Grumendi con el reporte adelante Carlos Julio buenos días hola Luisa nueve de la mañana con cuatro minutos efectivamente estamos en vivo en directo aquí se ha presentado un nuevo hecho violento aún no se conoce si sería bajo el estilo de sicariato o el hombre murió bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica no pero lo que sí podemos apreciar es el bulto que está ahí la policía ya ha llegado está tapado con un saco de yute esto es bajo el paso a desnivel que une la avenida Narcisa de Jesús pasa por abajo de la Francisco de Orellana y va largo por la perímetra específicamente diagonal a Pascuales esta área nos hemos colocado para hacer las respectivas tomas está el personal de Pascuales de la policía nacional ya haciendo el cordón dando el cordón con la cinta amarilla pero aún no llega el personal criminalística este anuncio se dio tras una llamada al eco 911 de uno de los moradores o también de quien circulaba por esta avenida la Francisco de Orellana quien se percató de que alguien lanzó ese bulto ese bulto donde en su interior está el cuerpo se dice de un hombre aún no se conoce la identidad no ha llegado personal de criminalística pero lo que sí sabemos que es un nuevo un nuevo hecho que se registra en esta zona del noroeste de Guayaquil situación que ya está siendo analizada por la policía y en pocos minutos más darán detalles sobre este hecho violento que se ha presentado aquí a esta hora de la mañana compañeros ya está el personal si por acá Juanito caminamos por acá para ver si tenemos imágenes de los elementos de la policía nacional ya están ahí acolonando el área pero es la policía acantonada aquí en Guayaquil específicamente en el distrito Pascuales quienes han llegado para dar a conocer este suceso personal de criminalística ya se avisó y en pocos minutos más estará aquí y tendremos detalles para conocer a bien ciertas qué es lo que ha pasado si es un mendigo si es una víctima bajo el estilo sin calidad la presentada en esta hora de la mañana nueve de la mañana con seis minutos lo que sí podemos apreciar es que en ese bulto en ese saco de yute blanca donde ustedes pueden apreciar en estos momentos es que se encuentra el cuerpo de esta persona ahora no se conoce si es hombre o mujer no se conoce si es hombre o mujer pero lo que sí se conoce es que es una víctima que se ha presentado un ser humano ¿no? bien con esta información nosotros vamos a despedir el enlace vamos a estar pendiente vamos a estar pendiente cuando llegue el área de criminalística el personal específico vamos a seguir vamos a seguir transmitiendo para conocer este es un difícil acceso esto es bajo el paso a desnivel que une la avenida Narcisa de Jesús con la perimetral y pasa por la avenida Francisco de Orellana diagonal diagonal a Pascuales oiga mientras nosotros llegamos aquí con elementos de la policía nacional con ese resguardo salieron corriendo algunos chamberitos algunos acheritos quienes están y han cogido este punto del paso a desnivel para vivir para dormir para hacer sus cosas ilícitas e incluso para se nos dijo unos moradores aprovechan para acercar a quienes circulan por esta zona a los vehículos que incluso se quedan dañados los acercan y se esconden aquí debajo del paso a desnivel repetimos este es el paso a desnivel que une la Narcisa de Jesús la avenida Narcisa de Jesús con la perimetral y pasa por la Francisco de Orellana diagonal diagonal a Pascuales donde estábamos transmitiendo nosotros hace pocos instantes las muertes violentas que se presentaron hasta ayer de la noche el joven de 26 años de edad este hecho violento nuevamente reciente reciente calientito digamos así aquí en en este sector del noroeste de la ciudad esperemos que el personal de criminalística llegue para que nos dé nos dé detalles a ver si que es hombre o mujer qué es lo que pasó qué es lo que pueden dar a conocer al respecto personal de la institución del orden ha llegado al punto a cordonar solamente una cinta amarilla creo que la misma cinta que usaron el día de ayer por la noche en el muerto de Pascuales de la cooperativa Azad Bucarán el joven de 26 años que fue asesinado luego de que saliera de un asadero de pollo de cenar bien vamos a esperar entonces con esta información para darles más detalles y es casi al pie de la carretera de la vía principal donde se encuentra el cuerpo de esta persona aún no sé si es hombre o mujer pero lo que sí conocemos es que es una víctima ¿no? un hombre un ser humano que está dentro de ese saco son las 9 de la mañana con 9 minutos vamos a los estudios con más noticias buenos días gracias Carlos Julio vamos a estar pendientes entonces de cuál es qué es la versión que da la policía nacional vemos que por ahí no hay gente para que tú puedas conversar con las personas que pasan por el punto es un lugar totalmente desolado peligroso de acuerdo a lo mismo que reporta Carlos Julio que lamentablemente hay robos incluso ahí hay personas que se dedican al consumo ahí vemos que está llegando la policía no sé si ellos le van a dar algún tipo de declaración se trata de la policía preventiva no hay gente de la dinaset veamos escuchamos la declaración es el mayor Wilson Loaiza que está muy buenos días de vivo y directo ¿qué detalles hay al respecto aquí? bien de acuerdo a una alerta que tuvimos por el 9-11 avanzamos al lugar lo que es el sector de Orquídeas efectivamente hemos visto un cadáver aparentemente abandonado lo que se puede observar o se pudo visualizar de momento es que ha sido lacerado golpeado amanateado al momento se ve con una bermuda y una camiseta desconocemos realmente el móvil pero no conocemos que ha sido aquí en el evento sino efectivamente presumimos que lo han dejado en el sector de sexo masculino aproximadamente unos 35 años de edad están esperando al personal de criminalística para que haga el procedimiento especializado para el procedimiento correspondiente esa llamada recibieron ustedes a través del eco 9-11 si hace unos 10 minutos aproximadamente de pronto las personas que reciben por aquí o sea indigentes que duermen por aquí fueron los que alertaron a la policía podríamos desconocer todavía de la persona quien realmente nos alertó sabemos que es una persona de sexo femenino que ha llamado al 9-11 tenemos personas por el sector de Maceo que realmente hacen la limpieza correspondiente y hemos sido alertados este caso tiene laceraciones y hematomas visibles en el cuerpo tanto en el rostro en las manos y en la altura de las costillas no conocemos el móvil todavía estamos a la espera de las unidades especiales para que se haga el procedimiento correspondiente vamos a prenderse que venga el área criminalística el área criminalística para tener más detalles se ha confirmado es un hombre de la edad prácticamente de unos 20 y pico 30 años dijo el mayor y está amaneatado con golpes en su cuerpo con una bermuda dice el área criminalística llegará en pocos minutos más para dar detalles sobre esta muerte violenta el ECO 911 recibió una llamada de una mujer aparentemente dejaron abandonado el cuerpo dentro de ese saco a este sector hechos que sin duda alguna preocupa aquí a la población en general y aquí le circulan por esta vía del norte de Guayaquil 9 de la mañana con 12 minutos con esta transmisión en vivo y en directo nosotros despedimos el enlace esperemos al personal de criminalística que llegue para hacer las respectivas tomas y tenerlos al tanto amigos televidentes de todo lo que se registra en este punto del puerto principal una pausa publicitaria pero enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad 9 de la mañana con 17 minutos y ahora les comentamos que se eleva la cifra de niños y adolescentes que se van de sus casas y son declarados como desaparecidos por la policía nacional esta ya supera los 300 casos y solo en la zona 8 aquí un informe de este tema con recomendaciones para los padres de familia escuchen bien es un problema que en los 7 meses del año ha tenido un incremento sorprendente y uno de los últimos casos fue el del menor de 16 años que la semana anterior fue encontrado en Riobamba casi una semana después de haber desaparecido del exterior de un colegio del sur de Guayaquil angustiada como toda madre se angustia porque hay muchos peligros la unidad de desaparecidos que es a cargo de la dinaset asegura que se reportan de 5 a 10 casos diarios en la zona 8 y según los registros del 2022 se han presentado casos en edades de 14 a 17 años en un número de 229 y de 0 a 13 años 99 dando un total de 328 denuncias de esta cifra también hay un número que se está analizando por ejemplo 81 son hombres y 247 mujeres un desgaste de recursos altísimo aquí tenemos un efecto boomerang que muchas veces estas personas desaparecen los días jueves o viernes y aparecen los días lunes de estos 328 casos 280 ya fueron resueltos es decir que los adolescentes regresaron a sus domicilios pero es una realidad que ha activado las alertas en la policía nacional por las cifras que se incrementan cada mes se huyen de sus hogares apagan teléfonos bloquean redes sociales entonces se pone un poco difícil la investigación actualmente tenemos un solo caso hasta la presente fecha que fue localizada sin vida fue la menor de 14 años que se localizó en el área de Ciudad Victoria lo que para la psicóloga clínica Paola Zambrano este es un asunto que tiene un origen y se encuentra en el hogar es decir de lo que sucede en el entorno familiar con personas que están con edades en las que su comportamiento debe tener un trato especial los adolescentes nos demandan ejemplo atención escucha flexibilidad entonces que sucede no los orientamos y que es lo que tenemos ah bueno haz tu lo que quieras no ponemos límites porque creemos que el adolescente los debe saber y eso no es cierto y de eso le consultamos a padres y madres de familia y estas fueron las respuestas debemos de ponerles ciertas reglas para que ellos sean responsables y no darles mucha libertad van porque se sienten como que ellos pueden más son más que los padres o sea ellos se sienten como que ellos se dominan más y unos cuentan que es cierto que hay situaciones que los hace decidir que mejor es estar afuera que dentro de casa ahora ¿y te ha pensado irse a la casa alguna vez? en pensar sí y lo he pensado mil veces hay padres que no dedican tiempo a los hijos otros sí y por eso muchas cosas informó Charlie Pisa son las 9 de la mañana con 20 minutos nuestra pregunta del día fue ¿se siente usted seguro en su casa? estas fueron las respuestas de nuestros televidentes vuestras que compartimos a continuación buenos días a mí gracias a Dios no me ha pasado nada por el contrario créanme que con tanta inseguridad a pesar de que vivo en una urbanización cerrada no me siento segura lamentablemente por tanta inseguridad ya tengo hasta ganas de emigrar eso nos dice una persona que nos ha contestado a la pregunta del día tenemos otra respuesta gracias por compartir su experiencia y su sentir con nosotros por favor pedimos a nuestra productora ponga otra de las respuestas que ustedes amables televidentes han tenido la gentileza de responder a nuestra interrogante buenos días ya no se puede caminar con tranquilidad mi hija ni al portal de la casa la dejo salir y cuando la llevo a la escuela miro de un lado a otro que inseguridad la que vivimos Rosita claro que sí gracias amigos televidentes 0969585650 es el número telefónico para que interactúe con nosotros buenos días respondiendo a su pregunta yo si me siento seguro tengo tres perros entrenados para atacar a cualquier delincuente que intente meterse a la casa tengo cámaras de seguridad y como buen deportista tengo mi bate de béisbol para darle donde le caiga bueno la gente está harta de los robos y aquí una persona que toma justicia por mano propia otro más otro mensajito hola muy buenos días uno no está seguro ni dentro de la casa porque la delincuencia está en todos lados por mi sector más de los días hay balacera asaltan y uno lo que hace es ponerse a buen recaudo lo que pasa es que no dice cuál es el sector deberías importante amigos televidentes que cuando manden sus mensajes díganos en qué sector es para nosotros poder relatarlos aquí si tienen videos por supuesto 096-958-5650 es el número telefónico para que nos envíen fotos, videos y mensajes ahora amigos televidentes tenemos vamos a cambiar de tema algo realmente refrescante y que vale la pena porque estamos celebrando a lo grande las fiestas julianas y por conmemorarse los 487 años de fundación de nuestra ciudad aquí les ponemos en su conocimiento varios eventos recuerde durante las fiestas julianas puede disfrutar del espectáculo musical por la fundación de Guayaquil el día sábado 23 de julio a las 17 horas en la avenida 9 de octubre y malecón Simón Bolívar la experiencia de informar la gestión nacional de tránsito presentó en Cuenca la nueva licencia de conducir que regirá a partir de este 19 de julio este documento tiene varias seguridades para evitar falsificaciones la empresa Get Group fue la encargada de su elaboración desde este martes 19 de julio la agencia nacional de tránsito empezó a emitir el nuevo formato de licencias de conducir a decir de los principales de la institución esta tiene mayores características de seguridad y resolución que la anterior 8 niveles nuevos de seguridad que van a evitar el fraude la mala utilización y por supuesto mejorarán el control en las vías del país los usuarios pueden viajar en todo el mundo y lograr que sus licencias sean reconocidas y aceptadas además está alineada a estándares internacionales ISO específicos para este tipo de documentos que permiten su validez para ser verificada internacionalmente como lo ratifica el doctor Joshua Marmol gerente de la empresa Jet Group Company con una excelente carta de presentación también tenemos la referencia a emitir el sistema de pasaporte para los Estados Unidos el Ecuador pasa a ser el primer país en Sudamérica que cumple con normativa ISO a nivel internacional la más alta de Sudamérica en este acto se hizo las primeras entregas del flamante documento a personas de los sectores del transporte invitados a este lanzamiento el doctor Castro aclaró que la anterior licencia sigue vigente licencia que obtuvimos anteriormente a este lanzamiento también está este rato plenamente vigente tiene plena validez igualmente el principal de la ANT dejó claro costos y beneficios adicionales de este nuevo documento licencia tiene exactamente el mismo valor el mensaje a los amigos que hacen buenas prácticas de conducir es que si tienen sus 30 puntos y no han sido sancionados durante la vigencia de su licencia pagan únicamente ahora al 50% más bien se ha reducido el tema de las tasas y costos por el tema de la licencia desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez el cadáver de un hombre fue encontrado en un saco de yute más información con Carlos Julio Gurmendi adelante que otras novedades que ha dicho la policía efectivamente Rosalén amables televidentes hace pocos minutos se confirmó del hombre de aproximadamente 34 años quien vestía una pantaloneta azul una camiseta ha sido maniatado con golpes en la cabeza fue encontrado en ese saco de yute que está a mis espaldas un saco blanco el reporte lo dio una mujer que pasaba por el lugar llamó al 911 y la policía está presente aquí en pocos minutos más vendrá el área de criminalística de la institución del orden para dar detalles sobre esta nueva muerte violenta registrada aquí en el sector noroeste de Guayaquil que une la avenida Narcisa de Jesús con la perimetral y bajo el paso a desnivel de la Francisco de Orellana repetimos es un hombre de aproximadamente 34 años de edad con algunos golpes que ha sido abandonado en este sector del norte de Guayaquil con esta información amables televidentes 9 y 30 de la mañana despedimos en nuestro informativo la noticia en la comunidad muy buenos días gracias Carlos Julio por tu informe amigos televidentes es todo por hoy en la noticia en la comunidad pero ya viene noticia